Está en el carril 9, la acomoda lo mejor posible. Ahora en las portesuelas, Marjo Mar va a buscar el comando ahí ligeramente, Reina Coqueta y también está avanzando en la parte de adentro con ello el emplear Giralda. Ahí está buscando Marjo Mar, Reina Coqueta presiona en el tercero Rufina, después va corriendo Giralda por el medio y afuera también Amatista. Viene buscando camino en la punta, ahí está Marjo Mar, Reina Coqueta cabeza, un cuerpo Amatista afuera. Cuarta está Rufina, después Sensacional por el medio está corriendo el ejemplar Monkey Business. Van entrando hacia los 525, allá va Amatista a buscar el comando en la parte de afuera. En el segundo puesto adentro Marjo Mar, después está Reina Coqueta y adentro Rufina. En los últimos 250 Amatista al centro de pista, adentro Marjo Mar, en el tercero Reina Coqueta y Monkey Business. Al 150 Amatista en el comando, en el segundo Reina avanzando Monkey Business. Amatista en el comando Monkey Business, viene durísimo Monkey Business adentro en claro el 4. Segundo Amatista, después Marjo Mar con Sensacional, Reina Coqueta, Rufina. Más atrás, Giralda y Última Yareni.